Ahora, cabrón, ¿qué dios? Él no se defendió, él nada más se defendió. Todos somos vecinos de Esquipulas. Todos somos vecinos de Esquipulas. Y si no nos hacen caso, nos vamos a ir a otro lado. Amigo, buenas tardes. Disculpa, ¿por qué obedece el bloqueo aquí en Esquipulas? Ah, bueno, mira, ¿de dónde vienes, perdón? Del periódico El Piñero. Ah, mira, buenas tardes. Aquí está la mamá del afectado. Resulta de que el día viernes detuvieron injustamente a su hijo. Él está un poquito discapacitado y resulta de que lo defendió sus animalitos. Y el ratero salió afectado, lastimado. Entonces, resulta de que ahora vinieron y detuvieron a una persona inocente y apreciada por todos los vecinos de aquí de la colonia. Y el inocente anda libre. Entonces, esa es nuestra injusticia. No es la primera vez, ya son varias veces que se la han hecho. Es víctima de bullying al niño por su discapacidad que tiene. Se defendió nada más. ¿Cuándo ocurrió esto? El viernes. El pasado viernes. ¿Los delincuentes o los presuntos agresores ya están identificados? Ya están identificados, pero ellos mejor están pidiendo la cantidad extra. Están libres y están pidiendo una cantidad de tres millones de pesos para que se puedan liberar. ¿Cuál es su hobby? Puro cantar y cantar sin ofender a la gente. Es conocido ese niño. Nadie le falta. ¿Ya han acercado ese tema de derechos humanos? No, apenas hubo una plática hace rato, pero la parte de los rateros, se podría decir, están pidiendo tres millones de pesos. Y ahorita pedimos el apoyo de nuestra autoridad municipal para que, si en sus manos está apoyarnos, lo haga con mucho gusto. Estamos a tiempo y en forma. Estamos prestos a una plática para poder llegar a otras instancias, porque no se nos parece justo que el joven esté encerrado con sus discapacidades, perdón, y el ratero libre. ¿Cuántos son? Porque hablan de varios jóvenes que han agredido. Pues hasta ahorita. El muchacho anda libre. Desde el sábado, ya le dieron de alta desde el sábado. Y el otro ahí encerrado. ¿Residente de aquí de Esquipula también? No, no, es de otra colonia, de La Paz. Porque por ahí estaba cuidando. Pero es que renta, y ahorita según que vive en Aguayo, pero él renta. ¿Lo que ustedes pretenden con este bloqueo es llamar la atención de las autoridades a liberación, pero también que los apoyen de manera legal para enfrentar este proceso? Así es. ¿Queremos justicia para él? ¿Ya vienen para acá las personas del municipio? A dialogar con ustedes, a ver en qué acuerdo pueden llegar. No, ni aquí de bien en esa quedado. ¿Me repito el nombre del joven, por favor? Ulises. José Ulises. Cárdenas Ibañez. José Ulises Cárdenas Ibañez. ¿Qué edad tiene él? 21 años. 21 años de edad. Va a cumplir 20 años en este noviembre. 20 años. Pero es como un niño de 10 años, porque tiene una discapacidad, y no se nos hace justo. Es un niño que se dedica a puro carnal. Además, quien investigue, la comunidad lo conoce. Desde toda la comunidad lo conoce. Solamente estamos aquí haciendo presencia, porque hay una injusticia con un joven que está detenido. Y las autoridades realmente hicieron un trabajo muy rápido para su detención. No dieron oportunidad de que por lo menos se defendiera, ¿no? Y ahora las personas afectadas piden mucho dinero para su liberación. Entonces queremos que las autoridades hagan algo, que nos escuchen. Esto fue algo como para llamar la atención y que alguna autoridad venga y nos diga qué es, en qué nos pueden ayudar y cómo pueden ayudar al joven que está detenido en realidad. Por eso es que estamos aquí, la familia de Estipula. ¿Por qué no ahorita, en este instante, ha sido una comisión? Digo, esto es un detalle o una... Hacemos una mesa de diálogo y vamos con el secretario municipal, Raimundo Ortega, para que él sea el enlace a la secretaría de gobierno. Vamos a ir de nivel en que nivel, o sea, con calma, digo, de cierta forma. Nosotros como autoridad pública a lo mejor tomamos conocimiento y nosotros con la detención. Porque tampoco vamos aquí a lavarnos las manos, ¿no? Al final de cuentas, la autoridad que debe de investigar esta situación es más horrible. Digo, vuelvo a insistir, porque más en un comité, digo, si ustedes lo permiten, en lo que vamos, ¿por qué no liberamos la circulación? Nos entrevistamos contra el mundo para que él sea el enlace a la Secretaría de Gobierno, para que la Secretaría de Gobierno seque de esta situación. Sí, conozco al joven, sí sé que está un poquito... ¿Y nuestro hermano? No, no, yo lo conozco, yo he pasado por ahí, o sea, se la pasa cantando, se la pasa sin grande. Sí, 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 digo, de cierta forma hay que investigar esta situación. ¿Ahorita la persona que usted está diciendo podría atender a algunas personas que fueran ahorita? Yo digo que sí, denme unos minutos nada más. ¿Si puede atendernos? Yo digo que sí, porque al final de cuentas... Bueno, pues ahí está la actuación de las autoridades en relación a este bloqueo que se instaló aquí en la jurisdicción de Esquipulas, municipio de Santa Cruz, Jujucotlán. Es el Boulevard Escuela Médico Militar el que está bloqueado a la altura del crucero de Esquipulas, a unos metros también del crucero que dirige a San Antonio Arrasola. Y para quienes se movilizan por esta zona, principalmente a la población automovilista, tomen muchas precauciones y vías alternas en virtud de este bloqueo por parte de civiles que hoy exigen a las autoridades, atinan el caso de un joven discapacitado que fue agredido por delincuentes y él en respuesta pues lesionó de gravedad a uno de ellos y pues ese sujeto, el joven José Ulises, pues está detenido. Es por ello que también exigen la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, así como de las autoridades competentes para que puedan liberar a este joven. Y como usted puede observar, pues las pobladoras de aquí de Esquipulas no dejan pasar absolutamente a nadie, no pasan ni los motociclistas y esta valla humana pues se ha establecido a lo largo y ancho de este bulevar Escuela Médico Militar dentro del municipio de Santa Cruz, Jocotlán. Por ello no hay circulación hacia el municipio de Cuilapan de Guerrero ni a las agencias importantes como son Esquipulas y Arrasola y Nazareno, Jocotlán de este municipio. Por ello se hace la invitación a la población automovilista a que tome precauciones y ahí están, el resguardo de los elementos de la Policía Vial de Jocotlán, quienes están evitando el tránsito de los vehículos a fin de evitar riesgos que los puedan poner, que puedan poner en riesgo, perdón. Ahí sale a actuar, ya llegó el director de la Policía Vial de Jocotlán, quienes ya dialogaron con los pobladores, mismos que les han hecho patente, vaya sus exigencias en relación a este joven discapacitado que fue detenido porque agredió a un delincuente. Y ellos dicen, y con lonas ahí que portan en sus manos, pues cómo es posible que el culpable o el delincuente esté libre y el inocente, este joven discapacitado que lo único que hizo fue defenderse, pues hoy esté preso. Una persona, un joven de 20 años de edad, quien padece de sus ocultades y que de acuerdo a los vecinos, pues es una persona honorable, un jovencito que no le hace daño absolutamente a nadie y que su hobby es cantar y pastorear su ganado. Ahí está lo que ocurre aquí en Esquipulas, jurisdicción del municipio de Santa Cruz, Jocotlán, con este bloqueo que mantienen activo aquí pobladores de Esquipulas. Es por ello que, insisto, se recomienda a la población automovilista a que tomen precauciones y conducen por esta Boulevard Escuela Médico Militar que conecta a los municipios de Jocotlán con Cuilapan de Guerrero y el municipio de la Villa de Sachila. Pues ahí vemos el actuar también de las autoridades viales dialogando con la población a fin de llevar o llegar a acuerdos favorables y que esta vía de comunicación sea liberada en cuanto antes porque son de sendas y de sendas de automovilistas los que están paralizados en esta zona, mismos que están tomando vías alternas para poder conducirse a sus respectivos destinos. Ya aquí en El Piñero hemos dado cuenta y entrevistamos ya a las personas que están aquí bloqueando este importante paso vial y estaremos muy al pendiente de lo que aquí logre registrarse. Reporto para El Piñero Periodismo y Debate, Roberto Polo.